A su equipo y como lo van a renovar, superior a Ronald de Arraso. Con una nueva estrategia, estamos a punto de ir. A Ronald fue la mejor, se lo puede incumplir en su espacio. Tenía que usar en la parte del presupuesto. Es un saludo de parte del gobernador y todo lo que corresponde a salud. Es un tache. La que habla, ¿verdad? Ya la llevamos a amistad y el gobernador se va a ir. Es una buena amistad. Con un licioso saludo en muchas partes del estado. Por la sierra y la huasteca. Bienvenida muy bien, el español es nuestro amigo el Dr. Ray. Más o menos.